¿Qué haces, Mister? Hola chicos, preparando la táctica de los partidos más importantes de nuestra vida. Es muy sencilla. Yo me quedo en casa. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soren fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen bien. Ahora todos estamos en el mismo equipo. Jugamos desde casa. Este partido lo vamos a ganar. Yo me quedo en casa. Venga equipo, nosotros jugamos. Nosotros jugamos en casa. Y a ver si pasa esto es coronario. Nosotros pagamos equipo, vamos. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Vamos equipo. Soy portero. Como yo paro los balones, vamos por el coronavirus todos juntos. ¿Cómo? Quedándonos todos en casa. Quédate en casa. Este partido lo jugamos en equipo, más que nunca. Somos un gran país y todos juntos unidos seremos capaces de vencer al virus. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Quedaros todos en casa. para protegernos. Para protegernos de este virus tan malo. Y que todo vuelva a la normalidad. para seguir jugando en los entrenamientos y partidos con todo mi equipo. Cuidaros mucho. Muchas gracias a todos los héroes combata. El club deportivo salva o envía todo su apoyo. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Mucho fuerte equipo. Nos vemos pronto. ¡Salva! ¡Oye! Si todos nos concienciamos, ganamos este partido por goleado. Ya llevamos una semana. Yo me quedo en casa. De nosotros depende que esta saque nos vemos muy pronto en el cabellón. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. El valor es nuestro planeta, que está en juego. Nuestro ataque es la colaboración con las autoridades. Entre ellas los cuerpos de seguridad y los sanitarios. Nuestro portero o portero son todas, orbitadas. Acaelo y Acaela, que están dispuestos a colaborar. Y nuestra defensa es... Yo me quedo en casa. ¿Y tú qué decides? Este partido lo tenemos que ganar. No nos vamos a dejar ganar. Este partido lo ganamos unidos. Yo me quedo en casa. ¿Y tú qué? Esto pasará pronto. Yo me quedo en casa. Este partido lo ganaremos. Lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a parar. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a parar. Nosotros queremos volver a jugar en la calle. Y queremos que todo vuelva a la normalidad. El Club Deportivo Sorba se queda en casa. Yo me quedo en casa. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos... yo me quedo en casa. Gracias.